Me decía que iba a misa madre y me engañaba, me decía que iba a misa madre y me engañaba. Y me engañaba, y no llevaba rosario ni libro como rezaba, y no llevaba rosario ni libro como rezaba. Y en el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, estaba rezando con otra persona. ¡Gracias!